Roo 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 ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el AfterFind ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el AfterFind Si hay una chisina cuando vaya que me tanto no la vea Hála chupum party Hála chupum party Hála chupum party Hála chupum party Fuerte Hi Hála chupum party Fála chup Yun nochmal Mami, 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 mami. Esa esquina es como lo mueve a un poquito. Tengo que retarte porque tiene sin opeguito. Tengo que eliminar a ti, pero te voy a matar a ti. Vete a que mi curioso algo va a tirar a mi tí. Te lo voy a dar, la verdad, quiero que voy a deser. Mami, me viene pausa, aquí lo que vas a hacer. Échale, 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 pasá, está. Échale, échale, matá, y matá. Mama, yo quiero que tu morir a los meneas. Mueves en tu vida, y tu regalas. Tengo que ir a la cocina cuando voy a querer dar color a ver. Mueves en tu cama. Y entonces, dame, yo me hago crema. Mueves en tu cama, me siento y dame, estoy listado para darme de. Mueves en tu cama, me siento y dame, estoy listado para darme de. Mueves en tu cama. Ay, papá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!